Voy a intentar decir esto de la forma más clara que pueda Tengo muchos y muy buenos proyectos en la ciudad Que hacen imposible que siga viviendo tan lejos Así que he tomado la decisión de... Mudarme No, no nos quieres, no Es muy cómodo quedarte donde estás cuando algo va bien Pero no hay que dejar de intentar empezar cosas nuevas Y arriesgarte con nuevos proyectos Aunque no sepas cómo van a salir Y con las mudanzas vienen un montón de oportunidades Claro que sí, pero también un montón de problemas ¡Sí, cacaría! Primero de todo, ¿por qué no las puedes hacer tú solo? Hola, Cristian, ¿qué tal? Oye, Chus, ¿cómo tienes el viernes? Pedri, ¿qué tal? ¿Qué haces el viernes? Ah, que estás en la grabación del disco Que te pillo currando Ya ¿Que tu madre qué? ¿Cómo? ¿Eso cuándo ha pasado? No nos olvidemos de la tediosa e incómoda tarea de decírselo a tus compañeros de piso Chicos, me voy ¿A ir de Ilan otra vez? ¿A tirar la basura por fin? No Que me mudo ¿Qué dije? ¡Llama! 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 ¿Y a dónde me voy? ¿Os estaréis preguntando? Pues a un sitio que he decidido llamar El Almacero Lo llamo así porque está lleno de armarios y cajones Y muchos de ellos están tan escondidos que cuesta encontrarlo Ha sido una experiencia genial estar viviendo con mis amigos Pero ahora me apetece quizá una temporada de poder vivir conmigo mismo Pues vas a estar muy solo Y de ti solo quedará tu cuerpo podrido ahí muerto Que solo servirá para alimentar a los gatos Es porque te esconde la comida, ¿verdad? Porque te esconde ya las avellanas y la Nutella Y ahora Ahora no vas a tener de quien coger Vas a tener tú, tú que hacer la compra solo Y ya no vas a tener arroz para coger la avellana ¡Piee! ¡Ahora que vas a estar solo! Es porque estás enamorado de mí Esto es porque eres gay, ¿no? Yo lo sabía Yo lo sabía Tengo miedo porque creo que a Chus también le molo Y creo que a Curry no espera ¡Ah! ¡Eh! Pero te deseo lo mejor ¿Y qué carías? Si estáis dispuestos a acompañarme en esta nueva etapa Dadle a me gusta, comentad aquí abajo Y no os olvidéis de suscribiros para poder ver los próximos vídeos Eso sí, ya desde el almacén Un besito muy grande Ya sabéis que hasta el próximo vídeo os echaré de menos ¡Chus!